¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hay un tema que no podemos dejar de lado, es cierto, hemos estado inmersos en todo lo relacionado con las corcholatas. Me refiero a lo que dio a conocer Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, que detalló con pelos y señales la forma en como Genaro García Luna y un grupo de empresarios. Se hicieron de millones y millones y millones y millones de dólares de pesos, como ustedes quieran, cómo lo sacaron del país y cómo ese dinero es precisamente el que el gobierno mexicano quiere recuperar a través del famoso juicio en Miami, el cual ya se va a reactivar. ¿Por qué ese juicio en Miami es más importante que el de Nueva York? Esto cuando ya hablamos de una economía criminal, cuando ya hablamos de una macro criminalidad, porque involucra más allá que el simple tema del narcotráfico, más allá de la simple relación de un funcionario público, sí, con poder, pero que tampoco era la cabeza de la serpiente, con los cárteles de la droga, que lo hemos dicho en otras ocasiones, operan y trabajan directamente para el poder político, el poder empresarial y el poder, el poder militar. Este juicio puede desvelar precisamente los intereses financieros a través de todo este, de todo este entramado. Y es que, a ver, vayamos por partes. Genaro García Luna, por supuesto que no lo hizo todo él, lo hemos dicho ya en otras ocasiones. ¿Sabe usted por qué Genaro García Luna era intocable? ¿Por qué estuvo presente en el sexenio de Cedillo, de Fox, de Peña y antes de Felipe Calderón? Por los empresarios. A ver, Genaro García Luna era ahijado, digámoslo de esa manera, de Julián Slim, el hermano de Carlos Slim. Uno de sus grandes amigos, lo dijimos también, era Héctor Slim, sobrino de Carlos Slim. Teléfonos de México, Telmex, recibió contratos millonarios durante el sexenio de Felipe Calderón con la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna. Recuerda Plataforma México, que ni funcionó, pero fue un contratazo para el grupo de Carlos, de Carlos Slim. Ricardo Salinas Pliego, Televisa, que hasta le crearon su, su serie de televisión para empoderarlo, y cuánto dinero, ese es el punto, cuánto dinero pagó la Secretaría de Seguridad Pública, Televisa, para producir esa serie. Cuánto dinero pagó en publicidad la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna a Televisa. Por eso los medios de Televisa y los conductores de Televisa, entre ellos Carlos López de Moll y Joaquín López de Origa, calladitos, cuando se trataba de la guerra contra el narcotráfico, e invitaban a puro vocero, ¿no? Que lo que hacía era justificar lo que estaba haciendo Felipe Calderón y Nojosa, y que incluso varias veces criminalizaron la pobreza y criminalizaron a las, a las víctimas. Por eso es que obviamente los medios aceptaron callarse cuando dijeron no vamos a darle salida al tema de la violencia, y en realidad lo que estaban haciendo era enmudecer a una población que pedía auxilio por la violencia institucional. La violencia sí de los cárteles que respondían a los integrantes del ejército o a los integrantes de la política y, por supuesto, del, del empresariado. El caso de Ricardo Salinas Pliego, que después de que termine el sexenio de Felipe Calderón, le otorga la empresa de seguridad de Adamantium al manejo de Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de Genaro García, García Luna. Y esta relación con García Luna y Salinas Pliego no era fortuita. García Luna fue quien reprimió a los activistas que buscaban cerrar las minas de las cuales Salinas Pliego es accionista. Y lo mismo favoreció a Germán Larrea. Germán Larrea, que se ha señalado, tiene porcentajes importantes en empresas que fabrican armas, que fabrican chalecos antibalas, que fabrican softwares en materia de, en materia de seguridad. Entonces, los empresarios hicieron intocable a Genaro García Luna. Por eso no había poder humano que lo pudiera, que lo pudiera retirar, aunque quisieran, que por supuesto tampoco quisieron, pero aunque quisieran. ¿Quién era el padrino de Genaro García Luna? Un militar, Rafael Maseo de la Concha, que fue el que se lo recomendó a Felipe Calderón y Nojosa. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo en realidad operó toda esta red. Y por eso el tema de Miami es tan particular, porque en Miami vamos a ver quiénes eran los socios de Genaro García Luna en esta empresa, en donde diversos periodistas aquí en este espacio, como Kurt Hartbar, como Guadalupe Correa, como Ricardo Valderas, han dado a conocer precisamente el caso de la familia Wimber, por ejemplo, que fue la que le permitió a Genaro García Luna tener una gran casa en Miami, tener una empresa en Miami, tener visa, no cualquier visa, sino visa para trabajar y vivir en Estados Unidos. Lo dijo muy bien Kurt Hartbar, ex agentes de la DEA y la CIA, eran socios de Genaro García Luna en estas empresas. Esos mismos ex agentes que tenían relaciones con sus compañeros activos, que les permitían, por supuesto, a llegarse de contratos con estas empresas, y que eran los mismos que protegieron a Genaro García Luna durante ese exilio de Calderón, que era funcionario público, para que pudiera operar a sus anchas con los carteles de la droga, palomeado, por supuesto, por estas agencias. Y esto debido, volvemos a la conclusión, debido a que la guerra contra el narco es una falacia, una falacia como la han planteado. La guerra contra el narco es una guerra intervencionista por parte de los Estados Unidos, una guerra que se enclava en un sistema económico que lo que busca es normalizar la violencia de una forma institucional y hacerla como ha hecho con la salud, como ha hecho con el hambre, como ha hecho con tantas cosas. Un simple, grosero y vulgar negocio que deja miles y miles y miles de millones para unos cuantos y entierra profundamente a la gran mayoría, hasta llevarlo a una catástrofe, una catástrofe humanitaria que muy poca gente quiere llamarla así, quiere verlo. Por eso es tan importante el juicio en Miami, porque nos puede dar luz en torno precisamente a estos intereses económicos macro criminales y no solamente quedarnos con la leyenda del narco que anda con sombrero, bigote, pistola encinto y que es el diablo, cuando en realidad quien creó a Satanás fue el hombre y fue el hombre de poder y de dinero. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Gracias.